Bueno, volvemos con Andrés Cotini. Andrés, estamos observando a las medallistas de bronce. ...de bronce de aquí, que nos dieron cinco minutos, estaban en el vestuario festejando y le pedimos cinco minutos para que pudieran salir para todo el Uruguay. Bueno, ¿cómo están viviendo esto, Alejandra Ferrari? ¿Cómo están viviendo acá, a la distancia? Me imagino que lo primero es mandarle un beso a Miliano Capela. Sí, primero mandarle un beso a Emi y a toda la familia y a toda la gente del campo el que estuvo mirando este partido, que se dio la transmisión. La verdad que, nada, la verdad estábamos muy confiadas con este partido. Sabíamos que nos podíamos llevar a este partido si jugábamos como lo vinimos haciendo en el torneo. Creo que el partido clave fue Cuba, que es donde liberamos todas las emociones y hoy la verdad fue una felicidad. Ahora, un torneo para guardar en el recuerdo. Espectacular torneo. ¿Cómo lo viviste vos? ¡Venamos acá! Eh, no sé cómo decirlo. Lo viví muy contenta, vine acá a hacer eso, a jugar de la mejor manera, muchísimo. Y lo disfrute al máximo. Soledad Fadeo, la capitana. Está bravo el grupo, se disfruta con este grupo. No, pero no. Está bravo, que fue la gente que se tornó a su tiempo y nos acabamos a la mejor madera. Bueno, Leti, Leti, explica. ¿Cómo estás viviendo ahora este momento? Cuando le ganaron la jugada, ¿se veían ya en medallistas? Bueno, en realidad sabíamos que teníamos muchas chances. El partido de Cuba fue una emoción enorme. Y este partido, con el respeto que tendría este rival, nos jugamos a morir. Sabiendo que ellas iban a tener la cumpleaños de los contas y lo vinimos a gustar, igual que si Cuba, con toda la fuerza y lo mirá, nos caracteriza y nos caracteriza efectivo. Nosotros aceptamos que el partido ayer no ha ganado, antes de jugarlo, sino que los partidos se juegan y en la ancha de jugamos con un gol que es de la cumpleaños. Y Pato, Patricia Arriz, bueno, Pato, hay que decirle a la prelimina y ahora sí nos espera con el postre para poder festejar. Sí, nada, a festejar la fútula ahora y a disfrutar de esto que nos merecemos por el poco uno con suciedad acá. Nada, saludo a toda la familia que siempre está y está, a mi madre, a todos, a mi lado. Y a todos los que ayudaron de alguna manera, a todos los que ayudaron, que quedaron también allá, a todos los que son parte de esta selección, ¿no? Sí, por supuesto, todos los que formaron parte de este proceso. Yo quiero, sobre todo, que esto sirva para la cantidad de guristas que juegan. Yo tengo la suerte de entrenar a muchas niñas que están súper ilusionadas con este deporte. Hoy somos el tercer mejor equipo de América. Nadie nos regaló nada porque le ganamos a un equipo dificilísimo y llegamos hasta esta instancia y lo pasamos. Ojalá todo esto sirva para motivar a muchas niñas a que sigan jugando, a que se ilusionen con practicar un deporte femenino. Nada, mi abrazo y saludo va para todas esas niñas que se sigan motivadas. Nada, vamos, nada. Las medallitas, a ver, para la Lety, decime. Nada, quería mandarle un beso enorme a mi hijo, Joaquín, que me está mirando. Y a mi familia, decir que me aguanta, al colegio, a la gente de Aérea, a la gente de San Pablo, donde me formé, a todos. Un beso enorme. Yo quiero mandarle saludos a mis sobrinos, que también se me miran. Así que para ellos, un beso para todos. Bueno, la medallita de bronce de Hamble Femenino aquí en Toronto. Muchas gracias, Andrés. El saludo, las felicitaciones para todas ellas allí en Toronto y a festejar con esa medalla de bronce.